Vale, venga, cuando iremos. ¿Cómo me mató? Ah, sí, me mató. Es que llegaron varios. Todo complicado delante. Pude meter un sniper primero y después meter la otra. O al revés, al revés. Sí, no lo hice. Estaba nervioso con mucha gente. Ah, no está jugando. No veo. No veo. Ah, pero esto no está jugando, bro. WTF. What the fuck? Hombre, como reviento de todo. No, no, no. Vale. 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 San. Vale. 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 Pues no necesariamente. A ver, por llevarme algo me llevaría... Es esta. Con esta. No, bro, ¿y quién fue el mongolo que hizo esto? ¡El mongolo! Todo fue yo, ¿eh? No me acuerdo de haberlo hecho, pero creo que fue eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí hubo gente, la pregunta es la gente seguirá aquí vale, escucho el disparo por aquí al fondo ¿Qué es esto? Me gusta este la verdad, no te voy a mentir estaba bonito Hijo de perra, te acabo de ver vale, ya hay gente el chaval lo hizo bien, yo no tenía buena posición yo estaba persiguiendo y al final pues yo morí no pasa nada, tenía mucha skin entonces me dio un poco igual tenía como 2, tal vez 3 entonces estaba X me duele un poco más cuando, bueno, cuando tengo como 10 tal vez, sabes pero pues al final, eh, da igual mmm ah vaya la escoba esta sirve como para escapar también, sabes, como va a ser medio de una pelea tal, bueno ya, tal vez te sirva para escapar si es que no son tan buenos disparando porque si están buenos disparando o no, gíralo esto de vampiro, ¿de qué mierda es esto, bro? ah, vampiro de esto, ¿no? no pet 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 ¡Suscríbete!